El australiano Toby Price En su Trophy 46 El número 21 de Vildosola Aquí está esperando su turno también Es el que va a salir en segundo lugar Y acá sigue El número 10 de Alan Ampudia Y Alan, un saludo para La Paz Y luego le siguen la 70 Esa tiene una gemela, la número 71 Y aquí seguimos La número 7 de Bryce Menzies La 91 De Joven Polvo Ya están formaditas aquí para la salida La 23 de Den McMillin Y aquí la 19 de los Terribles Good luck Good morning Good morning Bye El 11 de McTracken The number 31 de Andy McMillin Y nos salimos un poquito aquí del área Esta y llegamos al 16 de Camberonestil Y aquí van Y vean quién está aquí La 43 de Larry Ressler Listo para la salida Todo mundo ocupado aquí Esperando la salida El número 89 En la plática Aquí está el 1L De Bill 2 Hola papá Hola 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 jefe Ahorita regreso Aca sigue La 37L La Toyota Número 6 Ya listos Todo mundo checando sus equipos Y ya listos 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 Y ya listos